Casi el íntegro de las viviendas se encuentran totalmente ocupados por personas que han ingresado el día de ayer, según algunos supervisores o vigilantes, en horas de la tarde y noche. Compartimos versión de quienes han vivido esta experiencia. Mi nieta, la que la tengo aquí al lado, es la que se ha amanecido aquí porque no constan con una vivienda, no tienen ningún medio en que ellas arriendan. Y es el motivo de que mucha gente que necesita aquí no tiene una vivienda, están aquí porque esto es como un elefante blanco, que tanto el gobierno ha manifestado de que ya construyen esto de las casas, que ya construyen y ya construyen y hasta el día de hoy. Vamos por un año más y hasta ahora. El señor presidente de la República, Lenín Moreno, inaugura casas por todo el país. Yo no sé qué, Guaquillas, parece que como que no fuera un pueblo, un pueblo que no fuéramos ecuatorianos, que no toman en cuenta para nada. Comprendemos que la situación, esto pertenece al Estado. Es difícil también someterse a ese, pero la gente se ve obligada. Tendríamos que acatar las disposiciones. Correcto que estamos, esto que esto pertenece al Estado, esto es algo privado. A las cuatro de la tarde va a llegar mi dubio y que se espera una resolución porque ellos son los encargados como autoridades, venir a resolver esta situación. O sea, nos comunican que a las tres, cuatro de la tarde va a haber una reunión con las autoridades aquí de Guaquilla. Desde la zona habitacional, Casas del Miduy, TV Oro Noticias.